¡Hola amigos! ¿Cómo les va Fernando Palomo? Junto a la gran leyenda del fútbol argentino y mundial, Mario Alberto, que empezó hoy desde esta arena, Kazán Mario, donde seguramente tendremos un compromiso maravilloso. Bueno Fernando, la verdad que las expectativas para este partido son impresionantes. Marito, aprovechemos. ¿Qué tal los goles que marcaste en la final? ¿Cuál fue el gol más lindo que hiciste en una Copa del Mundo? Si es por lindo, el de Polonia, de cabeza. ¡Suscríbete al canal! Este estadio, la verdad, por dentro Marito, este Kazán Arena, muy parecido a otro. Pero vaya pantallita electrónica que tiene afuera, ¿lo viste? ¿Cómo no lo voy a ver? Son cosas... La tecnología va creciendo y los estadios cada vez son más bonitos. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Entonces eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Se mueve la pelota y arranca este partido de octavo de final. Si no, nos ponemos las pilas. Acá hay una gran verdad, se terminaron los cálculos, suma, resta, el que pierde, afuera. Entra el zona de peligro. Eberpanica. ¡Titi Henry! Hay seguridad bajo los tres palos, el arquero se queda con ella. ¡Axel Witzel! Mario, te pongo nostálgico un poco. ¿Qué es lo que más extrañas de tu época como jugador? La verdad, no extraño nada. Lo que viví, ya lo viví y ahora me toca otra etapa. ¡Compartir conmigo! Eso, lo más importante. Me encanta eso. Atento con el pase, bueno. Nadie logra llegar a esa pelota a colocar la pelota porque se vio el saque de arco. Lo pidió el técnico, lo pidió la afición, lo pidieron los dirigentes. Hoy al fin les llega este delantero que tanto reclamaban. Esperemos que no le cueste mucho a este delantero adaptarse al equipo porque el técnico, mirá que deseaba un delantero. Se lo han traído y ojalá que funcione. Día especial, seguramente. Diego Godín, para él, el debut con una nueva camiseta. No sé si cabe la palabra, pero Diego Godín va a hacer respetar más esta defensa. Un jugador muy fuerte. ¡El Papu! La esquina que puede hacer mucho daño. Otsil que mete este córner como con la mano. ¡Es de Otsil! No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. ¡Fabio Cuentrao! ¡La maneja Otsil! ¡Papu Gómez! ¡Es de Otsil! Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Axel Witzel pierde la pelota con el rival. Maxi Pereira. Ebermaniga. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ahí está! ¡Ha tomado el arquero! Rápidamente devuelve la pelota. Axel Witzel. Corta bien esa pelota. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. ¡La maneja Otsil! Gigi Henry. El balón está suelto. Se está quedando sin recurso. Le están apurando. ¡Otsil! La tapa, pero queda ahí. Transporta la pelota a zona de ataque. Azar. Le saca la pelota que sigue libre. Diego Godín. Otsil. Turno de Bélgica para jugarla desde el costado. Carrasco. Entra el jugador y ya tiene una. Juega el balón de vuelta. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Pueden ver la plasticidad del arquero para una tajada que debe ser nominada seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! Será córner de Kevin. ¡El puño del arquero! ¡Hay falta! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Vamos! ¡Vamos! Maxi Pereira Vemos que este colectivo Mario Tiene un manejo excepcional de la pelota Pero este jugador en especial Es como si sus compañeros en la cancha Le inyectasen más energía Si señor, eso también me parece a mi El rendimiento es espectacular Y el entendimiento con los compañeros Fenomenal Aplausos señores, brillante asistencia Dejan solo Se escapó el balones corner Desde el corner Al centro del área Gracias a Ochil Estos muchachos Andan regalones hoy Mesut Ochil Fabio Cuentrao Se abre camino sin problemas Carga el cañón Ha tapado muy bien esa pelota Ha hecho un gran esfuerzo Para cortar ese pase Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Han quedado Todos retratados Después de esa brillante Pelota de Lukaku Todo termina En un saque de meta Ahí tiene la repetición Esta formidable Atajada Se describe sola Evermaniga Aquí puede haber una oportunidad Cristian Rey Lo controla Ese buen cintro Llegó la bocha al área Y le rechazan Mertens Ha perdido la pelota No lo pueden permitir En ese lugar ¡Hutzel! ¡Gol! Para esto es que Estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían Este triunfo Un gol que llega Gracias al captain De estos players Vaya que pedazo De golazo Y en que momento Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Meunier Meunier El árbitro El árbitro le suma Tres minutos más Al partido Axel Witzel Álvaro González Otsil Aprovechar todas las ocasiones Que hace Pero bueno Siempre llega Un final feliz Y por ahora la pizarra Dos a cero Meunier Hay una ventaja Todo el mundo del fútbol Viendo cómo se mueve Alderweirel Quieren abrir el campo Para atacar por dentro Buen centro Pero pierde la esférica González Lo pegó Henry ¡Gol! Qué bien le viene Este jugador Debut con dos goles Qué bien Que le pega Con cuánta calidad Qué belleza Le dan al fútbol A esta clase de goles A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada A cambiar jugadores A ver si cambia el módulo De la selección de Bélgica A ver si cambia el módulo Música ¡Gol! ¡Música Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Eden Hazard. Hazard. Venían bien y la han perdido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Que ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. La cohesión de este equipo es formidable, la interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos, Mario. Sí, y principal el técnico que, bueno, ha hecho las cosas muy bien y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes. Fabio Cuentrao. Eberbaniga. Va a tirar la pelota para afuera. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora se llevan el balón. Fellaini. De Bruyne. Impresión de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Eberbaniga. Dibújela, maestro. Martín Cáceres. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. G.T. Henry quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Ahora Bélgica se puede hacer un festival por la banda. Al primer poste Bacaz. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Bélgica se puede hacer un festival por la banda. Bélgica se puede hacer un festival por la banda. Mertens. Se ha equivocado en el traslado. Se acerca y crea peligro. Bélgica se va a hacer un festival por la banda. Bélgica se va a hacer un festival por la banda. Se viene cambio ya en la fila del seleccionado belga Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Vincent Kompany Se viene Titian Rhea, ataca a su equipo ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! Sí señores, mírenlo, debut y gol, es espectacular Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande Ya es imposible ni siquiera igualarlo Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Mertens Maingolán Transporta la pelota a zona de ataque Ahí avanza Titian Rhea con la pelota Martín Cáceres Martín Cáceres Papo Gómez Es de Utsil Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón En 10 minutos se termina todo Es el día de los albañiles, buena pared Mesut Utsil Utsil Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se acerca a zona de ataque Meunier Martens Eden Hazard Alder Weidel Maingolán Muy bueno el robo de la pelota Quizá por acá encuentre la oportunidad Recupera muy bien en su propia área Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Eden Hazard Otra buena pelota un compañero Hoy está iluminado Se abre espacio y puede ser una oportunidad A cambiar jugadores A ver si cambia el módulo de la selección de Bélgica Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido Mesut Utsil Lleva la pelota a zona de peligro Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Meunier Eden Hazard Entra el jugador y quizá tenga una No hay golaaaan Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se ha terminado Marito triunfos como este no tienen precio Ahí está el premio al esfuerzo de estos muchachos Y que buscan todo esto al final La gloria y la satisfacción Les queda muy poquito Pero cuidado No se van a querer equivocar Bueno, un jugador que estrenaba camiseta hoy, ¿no? ¿Cómo lo viste, Marito? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Perdido la peluta, no lo pueden permitir en ese lugar ¡Hutzel! William, ahí va Se abre espacio Puede ser una oportunidad Lo que buen rey ¡Hutzel! ¡Hutzel! ¡Gran peluta atrás! ¡Gran pelota atrás! ¡Gracias! ¡Gracias!